Muy buenas a todos, soy Fer y esto es un nuevo vídeo de The Isle Estamos con el OVNI RATO ¡Ay, mi madre! Estábamos, estábamos, acabo de entrar, quiero salir, quiero salir, ¿cómo me lo quito? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo, puñetas, me lo quito? ¿En serio? ¿Eh? Gran vídeo Fin Si os ha gustado, dadle un like Si queréis comentar Eh, hola ¿Qué ha pasado? Empezamos bien, empezamos bien Sí, 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 sí ¡Hostia, macho! Qué fuerte, ¿no? Nada más entrar, ¡plas! Al suelo Bueno, vamos a otra zona Ha empezado bien el vídeo, el OVNI RAPTOR Sí, sí Está en su mejor momento el OVNI RAPTOR ahora mismo Si pudiéramos pillar todas las enzimas estas Sería maravilloso Un carno Alguien se ha piñado un carno aquí O se están haciendo Ahora avisaremos Vale, pues tenemos la segunda encima Que esto ya es más de lo que sacamos el otro día Y yo diría Y yo diría que el punto sería Ya que no vamos a poder sacar esa Igual Ah, mira Sí ¿Por qué hemos sacado esta? Ah, mira Vale, estáis subidos Están tranquilos Pues tenemos las 3 enzimas Vamos a crecer, pero vamos Como la espuma, tenemos más del 50% Somos poderosos ¿Cómo se llama esta gente? ¿Y yo cómo puedo subir aquí? Yo soy muy ratilla todavía No puedo No Somos pequeños Pero bueno, creceremos como la espuma hoy Igual no nos ha venido mal Que nos mate este, ya también te lo digo ¿Y por qué comiendo una cosa que no En teoría no toca Me ha dado la otra enzima Dríosaurio gallinimus Drío, a lo mejor es un drío No sé No llego Es muy pequeñito Pero, pero, pero Esto es normal 90% de ratio de crecimiento Es mucho más De lo que antes daba, ¿no? Antes llegabas a un 50% de ratio de crecimiento Y ahora estamos a un 96 Esto está, no sé Debería ir volado Tampoco veo que suba aquí Tan, tan volado Y lo que quiero es subirme aquí Al, al borde Al algún borde ¡Uy! ¡Oh, sí! Aquí ¡Chachi! ¡Hala! A dormir Ya creceremos Menuda, menudo inicio de vídeo Legendario Sí, sí Localización Toma acción Ahí nos ha enganchado No me lo sé quitar No me lo he sabido quitar Le he dado todos los botones Al espacio Al alt Al control Clic derecho Clic izquierdo No sé No sé Cómo te quitas un UTA Cuando se te ha subido así Bueno Como podéis ver Eh Tenemos el El ratio de crecimiento Del, del bicho 100% Lo que realmente Yo no sé si esto está yendo al 100% No veo que avance tan, tan, tan rápido 9,27 13,927 Vamos a ver El siguiente tick Que con un 100% de crecimiento Deberíamos de crecer este bicho En adulto No sé, en media hora Como muchísimo Total Tenemos las tres enzimas, ¿no? Estamos ahí a tope 13,97 Y ha saltado a 14 con Bueno, sí que va Va creciendo La cosa Mira, la rayita está justo aquí Pongo el cursor ahí Para que yo me guíe más o menos Es igual en menos tiempo sube, eh 14,607 14,607 Acaba de hacer un tick 14,948 Sí que sube deprisa, diría Menudo Menuda chorra Ya os digo, eh Muchas veces nos pasan cosas como esta, ¿no? Que logeas Y de repente te matan automáticamente No nos ha dado tiempo Ni a decir Hola, ¿qué tal? Estamos con el Omni Raptor No, no No nos ha dado ni tiempo Pero sin embargo Yo creo que hemos salido beneficiados Porque ahora tenemos el crecimiento A tope Estamos creciendo Como la espuma Tenemos las tres enzimas Y eso va volado O debería de ir volado El crecimiento Y esto es Es lo que yo os decía, ¿no? Si quieres crecer tu un bicho Mírate bien ¿Cuál es la alimentación que necesitas? Por ejemplo Si tienes jabalí en la dieta Pues de esa no te tienes que preocupar Porque realmente jabalí Es muy fácil encontrar muchos jabalíes Pero por ejemplo del otro ¿No? Ciervo El ciervo El conejo No se ve muy a menudo Al menos por según que zonas Entonces te sacas un carno Bebé Y te dejas morir en algún punto Más o menos controlado Y luego te haces un Por ejemplo un drío O un gallinimus Y haces lo propio Y luego vas a comer los cadáveres Y tienes las tres enzimas Y con las tres enzimas Un 100% de crecimiento ahora Yo... Vamos Yo recuerdo un 50% máximo Pero... 100% Yo no me quejo, ¿eh? También os lo digo Desde luego no me quejo Claro que no sé Si viene un carno adulto Por ejemplo Un carno adulto aquí Seguramente me coma O sea, llega Llega para pegarme el bocado Pero bueno Nos quedamos aquí un ratito Lo dejamos crecer Diría que... Que bueno Salvo por ese inicio La verdad es que está muy bien Con todas las tres enzimas Lo que no huelo es el agua Desde aquí Pero huelo muchísima, muchísima comida Sí, mira el agua Desde allí Para allá Vale Para allá está el agua Vale O sea, sabemos que el agua la tenemos para allá Estamos escuchando una cabra Que la cabra no está dentro de nuestra dieta Acordaos del primer día Y poco más En fin Vaya... Vaya fail De inicio De inicio Está amaneciendo Que eso nos va bien Vamos a comer un poquito más Si no De la enzima esta A cien por cien Perfecto La cabrilla por ahí Está bien que haya cabrillas Porque esto nos O sea Si viene algún carnívoro Con mucha hambre Va a ir a por la cabra Es una presa fácil Dejarla de escuchar Es algo positivo Porque te sirve de alarma Dieciocho Estoy en jabalís Vamos a beber Y nos vamos aquí Eso es un trodón Lo que se oye Claro Es lo que os digo ¿No? Te traes Tienes a alguien Que te pueda traer Un trodón O algo así Me la cabra No Pasa de nosotros No somos Ni una amenaza Y por aquí Por fuera Nos podemos subir A algo también Pues seguramente La cabrilla Ahí tenemos eso Claro que yo me tengo que subir Más para acá ¿No? Oh Ya hemos subido Y de aquí No De aquí todavía no puedo subir El herrera El herrera sí que se sube Se sube como quiere Por todos lados La herrera es una maravilla La herrera es una maravilla Para eso ¿Y qué es lo que hemos comido? ¿Y esto qué es? En descomposición Uy espera Que se acaba de caer el servidor Ah mira Después de este fatal error Ahora nos sale Qué dinosaurio tenemos Qué Tanto por ciento Supongo de crecimiento Tiene nuestro dinosaurio Y el estado de nuestra Necesidad de comida Y necesidad de agua Eso está muy bien Eso está muy bien Que salgan estas cositas Ahora Después del último parche O algo Lo habrán metido Igual que lo del Cambio de ratio De crecimiento Ah pues eso mola Eso son cosas positivas Todo lo que sea Información y demás Es positivo 19% de crecimiento Puedes ver Qué agua tienes Puedes ver Qué comida tiene El dinosaurio Con el que estás entrando Eso está guay Puedes valorar Si entrar o no Entrar en ese momento Si hay mucha Poca gente Es para Yo qué sé Según qué dinosaurio tengas Evidentemente ¿No? Si estás muy Hambre y tú tienes Un depredador Pues evidentemente Si está lleno El servidor Mejor Pero vamos Vamos a ver ¿Por qué no entra ahora? Igual está el servidor Caído todavía Es muy probable ¿Ves? Y ahora casi no hay gente ¿No? Jugando supongo Porque claro Todos los que se han caído Del servidor Que se calle Tanto Hasta el ruido ambiental Del juego Me da mal rollo Que no sabe Si le está pegando Un crasero al juego Otra vez O Ahí estamos de nuevo Y es de día ¿Esto qué es? Esto no nos sube la enzima Que queremos ¿No? No Pues déjate de Dejate de rollos Dejate de rollos Esta gente Esta gente es bastante maja Hasta que Nos coman Claro A lo mejor Eso no es su comida de emergencia Nos han cebado Para eso Sangre O un cadáver Que somos muy pequeños Ahora si es verdad Que tenemos un 100% De eso Es una maravilla Otro cadáver O una cabra O un resto De algo De una pelea No sabría que decir Creo que se lo puede montar bien ahí Es una herrera ¿No? Que se sube ahí Como nadan bien además Estás ahí a la A la islina Estás tranquilamente en tu isla Si vienes que viene alguien Te subes al árbol Y como un señor Sí señor Ahí Pim pam Vale Pues tenemos un problemón Porque queremos crecerlo Queremos disfrutar un poco el bicho Y para poderlo Disfrutar Primero hay que crecerlo Entonces quizá Entonces quizá nos conviene Ser un poco más Relajados ¿No? Quizá Con lo que hacemos Hasta que El bicho crezca Porque no podemos Ni ver el potencial Del animal Pues luego nos comen Como nos ha pasado antes Vamos a comer Vamos a comer De la enzima Que necesitamos Y luego ya veremos Que hacemos A ver La cosa está fea Por el hecho De eso Que somos pequeñitos De nuevo Y aunque No crece a mal ritmo Va a tardar Va a tardar En ser adulto Va a tardar Bastante Entonces bueno Hay que ser un poco pacientes Si queremos verlo Realmente El potencial Oh mira Ya podemos subir Oh sí Ahora sí Ahora sí que me siento Más seguro La verdad Hostia Subiendo aquí Cambia la cosa Ya ves Tiene la comida ahí abajo Tienes el agua cerca Si te hace falta Ahí está el cadáver Bien Bien Está chula La animación Que nos ha hecho antes El otro Raptor El otro Mi Raptor Estaba muy chula Como se tiraba encima Lo que Tiene que tener Alguna manera De podértelo quitar De encima No puede ser Que tú enganches a alguien Y esa persona Ya no tenga manera De escapar O sea tenía Yo que sé Que empujarle con las patas O algo así Que te gaste mucha estamina Pero que te lo puedas quitar ¿Sabes? De alguna manera Pues si no Claro Es un Es un fatality Digamos ¿No? O sea Te hago eso Y ya estás Ya estás muerto Pero bueno La verdad es que Está interesante ¿No? Mira Por ahí viene algo corriendo O huyendo No me queda claro Una cabrilla Está huyendo De algo Nos hemos tenido Mucha suerte Encontrando a esta gente Ahí se va la cabrilla Corriéndome Claro Pudiendo de subir Aquí arriba Podemos crecerlo Medianamente Con calma Y tranquilidad Evidentemente Si nos dura La enzima Mucho mejor Malo que nos está bajando Ya las segundas enzimas Pero bueno Nos habrá pegado Un buen empujón Al crecimiento Fijaos que ya somos O supongo que lo queramos En el otro ¿No? ¿Qué ha sido eso? Eso es un ciervo Eso es un ciervo Y el ciervo es De la S Vaya No Entonces simplemente Es que bueno Aquí está el spawn Del ciervo Y ya está Oh mira Mira, mira, mira Eso es un carno Uy sí Pues menos para que No nos hemos bajado ¿No? Pues eso es un carno No sé si nos leerán Pero Por si nos lee alguien Que ahora vendrá Igual se come El resto de comidas ¿No? ¿Por qué? Porque puede Porque es mucho más grande Que nosotros Pero bueno A ver si lo hacemos crecer Del todo Y podemos probarlo Bien Probarlo bien Que evidentemente Con todo un carno adulto Poco le vamos a hacer Pero ya hacíamos Poco antes Quiero decir Antiguamente en el de Isle Un carno te pegaba Un bocado No te mataba Pero te dejaba tan mal Que te desangrabas Si no te echabas Prácticamente Seguido Y si te pegaba Un segundo bocado Adiós O sea Despídete Mira ahí está el carno ¿Lo veis? La silueta Allí al fondo Se está comiendo El ciervo Supongo O está echado Recuperando la estamina Que me iría contra él Ahora mismo Pero Para una vez Que tenemos las tres enzimas Vamos a intentar crecer ¿No? Vamos a intentar Aprovecharnos de esta situación Sacarle el máximo rendimiento Más nos vale Ser pacientes ¿No? En este vídeo quizá Y no No Bueno Acción hemos tenido Nada más que hemos empezado Pero No buscada por nosotros Quizá Y ser un poco pacientes En pos de Poder Testear bien el bicho Cuando crezca Que sí Que igual de un bocado Nos matan Igual de un bocado Cuando crezca También nos mata Pero yo que sé Puede estar bien Testearlo De cara a decir Bueno pues es un dinosaurio Que me gusta Y me vale la pena Subirlo O no A ver De aspecto Es el más guay O sea Esto es el Uta De Isla De toda la vida Ahora es un Oniraptor Vale Más bajito Ya está Por lo demás Por lo demás Es igual O sea Tiene el Pounce Este Con el que se enganchan A los rivales Puedes saltar Con lo que te puedes Medio Buscar una zona Medio segura Donde otros dinosaurios Más letales que tú Pues no puedan llegar Como pues el Carno ¿No? Donde estamos ahora mismo subidos Pero Pero claro Hay que testearlo Porque ahora mismo Antiguamente El Uta Era el único Que podía saltar Con lo que era el único Que podía Mira viene para acá el Carno Con lo que era el único Que podía hacer Según qué cosas ¿No nos ha visto o qué? Uf Estoy muy tentado De tirarme ahí A por él Estoy olfateando Oh Vienen compis Ah Los voladores Se ha enganchado el calaver Lo ha cogido Con la boca Puede ser Hostia Es un jabalí No me iría mal Un poco de jabalí ¿Dónde está? Desaparecido ¿Se está llevando el cuerpo O qué? ¿O se lo ha comido? No me queda claro Parece grandecito Vomita Vomita No sé si he dicho Que es como amistoso Que fíate tú ¿Sabes? Va a ser que no vas a subir Eso lo tomo Claro Muy amistoso no es Como no te hagas Una escalera Baila 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 para mí Hey 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 Ay Dios Ay Qué bien se está aquí arriba Mientras tú no llegas Si es que Evidentemente No es Friendly Olfatea Olfatea Una cabrilla Mira cómo corre la cabrilla Si piensas que voy a bajar Estás fatal Has comido una hierba muy mala En la pradera esta No puedo avisarles No puedo avisarles porque yo creo que se han pirado Directamente los otros dos A ver lo bueno es que estamos escuchando jabalís Pero el carno se puede merendar a todos los jabalís del mundo Tranquilamente Que Que Vamos Tiene un estómago que no lo llenas casi Me preocupa porque puede estar acechándonos ¿No? Pero bueno Tampoco me preocupa mucho Tengo un estómago bastante lleno ¿Te has visto? ¿Lo he visto? Igual mejor no bajar de momento Dio Gallinimus Estegosaurio Driosaurio Gallinimus Estegosaurio Y se pone a llover ¿Cómo no? 18 personas en el server Mira que el mapa grande ¿Eh? Y tenemos al carno aquí al lado Pero bueno Esto es un clásico también Ya os digo En este vídeo yo creo que va a ser mejor Precisamente tener algo de paciencia O intentar subir a luta Lo intentaré subir fuera de cámara Y así el vídeo no nos hace muy tedioso Pero si no estoy aquí de charla Bueno que van pasando cosas Pero Pero no es muy ameno Así que Yo creo que lo puedo dejar por aquí Hemos visto lo que nos ha pasado nada más entrar Y a partir de ahí pues ya Nos seguiremos adaptando Es muy buena zona esta Pues una zona de spawn Tienes agua Suele haber muchas IAs Así que no creo que me cueste subirlo Ya os digo Lo subiré Fuera de cámara Creo que va a ser lo más adecuado Y poco más Si pudiéramos cazar a ese jabalí Que está por la espalda Sería muy guay Pero Me fío menos 50 O sea Debe estar el carno Acechando ¿Por qué corre jabalí ahora? No sé La 2 siroco Adiós jabalí ¿Quieres decir algo? Uy si le tenemos aquí Al carno otra vez Te estoy esperando a que baje yo Para pegarme el bocado Pues estás apañado ¿Sabes por qué? Porque vamos a deslogear Venga chicos Si queréis comentar cualquier cosa Si os ha gustado el like Y si os gusta el canal Suscribiros Sobre lo que me habéis preguntado En el último vídeo Rega y Zira La verdad es que tienen Horarios distintos A los que tengo yo Ahora mismo Yo estoy por la mañana libre Porque tengo los niños en el cole Y desgraciadamente Pues no tengo empleo Porque estoy jorobado Pero Claro ellos Se están currando Pues nada Me alcano por ahí Así que no les veremos En principio En poco tiempo Supongo al menos Al jabalí Así que nada Vamos a dormir a luta Me parece un sitio Muy bueno Como todo cualquiera Aunque lo de la presa También era muy bueno Y mira lo que nos ha pasado Nada más que hemos entrado Trasquilón que nos han pegado Pero bueno Lo dicho Tener buena caza